Gracias por estar junto a la televisión la noche al día y estamos con entrevistas de repente esta jornada este primero de mayo se ha promulgado estas normativas estos decretos que después de una negociación se tiene este incremento salarial 4 al haber básico 3 al mínimo nacional y bueno esto viene a partir de una negociación y de saber cuál es la situación también económica en nuestro país. Esta con nosotros hoy el ministro de economía Luis Arce a quien le damos la más cordial bienvenida ministro buenas noches es un gusto que nos acompañe gracias por darse el tiempo. Gabriela muy buenas noches un saludo cordial a los televidentes aquí a la orden. A 13 años de la nacionalización además de la implementación de un modelo económico y por datos que veíamos ministro de un incremento de 372% si no me equivoco. Sí desde el 2005. ¿Qué significan estas cifras? Bueno el año 2006 justamente con una fecha como hoy un primero de mayo dimos un viraje total a la economía con la nacionalización y el modelo se lo había diseñado el año 2005 se lo empezó a implementar el año 2006 y una de las medidas por supuesto más importantes era la recuperación de la recuperación de los recursos naturales generar excedentes económicos a través de estos nuestros recursos naturales y luego empezar el proceso redistributivo del ingreso. El salario mínimo nacional por ejemplo durante el periodo neoliberal estuvo congelado tres años en el 2003, el 2004 y el 2005 estuvo congelado en 440 bolivianos y nadie decía nada. Por supuesto esa política salario aplicada en el periodo neoliberal fue la más nefasta porque ajustó el cinturón a los trabajadores, no incrementaban los sueldos. Yo recuerdo marchas de los maestros 20, 30 días donde no se pasaba clases, donde el perjudicado era el estudiante y que los maestros pedían la reivindicación de un incremento salarial y que luego de largas negociaciones con el gobierno de ese entonces neoliberales les daban 0,5% de incremento. Eso era el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque la idea era que tenía que darse todas las condiciones al empleador, al empresario, para que genere la producción y el empleo que posteriormente supuestamente iba a generar el modelo neoliberal que como todos conocemos en Bolivia nunca operó. Nuestro modelo es todo lo contrario. Generar excedentes, ampliar, hacer crecer la tortita, porque no se puede redistribuir la pobreza, se redistribuye la riqueza. Entonces hay que generar riqueza y esa riqueza la hemos generado por ejemplo con la nacionalización. Antes la plata se iba afuera, las transnacionales se lo llevaban, ahora se queda en Bolivia desde el 2006, desde el primero de mayo. Y eso sirve para que el Estado pueda tener mejores políticas y redistribuir. La primera política redistributiva del ingreso fue justamente el salario. El año 2006, el primero de mayo, hemos nacionalizado y hemos incrementado los salarios, descongelamos el salario mínimo nacional. Y lo incrementamos, no como hubiésemos querido en ese momento, pero lo incrementamos y empezamos el proceso de descongelar hasta llegar a los 2.060, el año pasado, y ahora a los 2.122. El 1.122, exacto. Entonces, es parte del proceso redistributivo del modelo. O sea, la política salarial no puede entenderse en un contexto diferente al modelo que practicamos en el país desde el año 2006. Entonces, la política salarial es parte de la política redistributiva. El segundo guinaldo es parte de la política redistributiva del ingreso. Esa es una, pero ahí están las otras políticas redistributivas que son de conocimiento general, el bono Juancito Pinto, la rentabilidad, el guana surduy, el seguro universal de lactancia. En fin, todas las políticas sociales que hemos ido aplicando desde el año 2006 forman parte de este todo, de este conjunto que es el modelo redistributivo del ingreso, que es nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Ministro, el conflicto siempre se ha presentado en otros años sobre el porcentaje, el cuánto se sube. Se ha tenido un diálogo la pasada jornada intenso, tenemos entendido, los mismos trabajadores de la central obrera decían eso, que les dan el término agrio, pero hay un resultado. Pese a ello, siempre hay el pronunciamiento del sector empresarial, microempresarial, la circunstancia. ¿Cómo va equilibrándose la economía para que esto no sea un conflicto en realidad? Bueno, en realidad de eso se trata. Ahí está lo conflictivo de la determinación del salario. Los trabajadores, por supuesto se entiende, también es algo absolutamente normal, pedir un incremento del 10 y 12% como es de conocimiento público. Todos quieren reivindicaciones salariales más altas siempre y yo siempre he pensado que si les diéramos el 10, 12% aún así la gente estaría descontenta porque así somos. Queremos más. Siempre queremos más, nunca estamos contentos. Pero de todas maneras, lo que nosotros tratamos de hacer es determinar un nivel salarial que responda a las necesidades de los trabajadores, pero que también asegure la sostenibilidad económica del país. Hay que cuidar también la economía del país. Y en esto de cuidar la economía hay que mirar el tema del salario cero, el desempleo. Hay que cuidar la productividad, pero no solamente del trabajo, como los empresarios siempre apuntan. Ellos quieren a la neoclásica incrementar los salarios con solamente la productividad del trabajo, pero yo siempre he planteado, ¿y qué de la productividad del capital? ¿Qué es la productividad que debería darles el ingreso a los empresarios? Que no solamente tiene que ver con que yo compro la última máquina que va a producir, no sé, fideos, ¿no? Y con eso se resuelta el problema. No. El capital también es cómo están estructurados los procesos productivos, la eficiencia en el manejo de los insumos y el producto de alta calidad. O sea, todo eso es el proceso y el pago al capital, al empresario, al know-how, al conocimiento que tiene el empresariado. O sea, se toma en cuenta eso, se toma en cuenta el Producto Interno Bruto, las diversidades que existen entre los sectores, en fin. Varios componentes que apuntan a garantizar que la economía siga creciendo, a que no haya desempleo en la economía, no sé, todo lo que hemos ganado, porque es importante mencionarlo. Hasta este momento, por ejemplo, el desempleo en nuestro país ha caído dramáticamente. 8% era el desempleo, 8,5% aproximadamente en el año 2005. Hoy estamos en 4,2% y somos la economía de la región, del barrio, de Sudamérica, que tiene la tasa más baja de desempleo. Eso somos Bolivia ahora. Entonces, hay que cuidar eso y hay que seguir trabajando para que no haya un rebrote del desempleo. Por el contrario, hay que seguir trabajando para que siga disminuyendo el desempleo. Entonces, el salario juega una función importante, porque tiene que satisfacer la demanda de los trabajadores, la reposición salarial, que felizmente el año pasado fue 1,5%, nada más la inflación. Por lo tanto, el 3% al salario mínimo es duplicar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado y darle, por el contrario, un incremento en términos reales al salario mínimo nacional. Y lo mismo sucede con el incremento del haber básico, que de 1,5% son 4%, entonces hay una ganancia del 2,5% de poder adquisitivo en términos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador va a tener mayor poder adquisitivo. Y esa ha sido la política de nuestro gobierno desde el año 2006. ¿Por qué hacemos eso? Nuevamente, retornamos al principio. Parte del proceso redistributivo es darle mayor capacidad de compra al asalariado para que éste pueda mejorar su calidad de vida. Y eso ha empujado a que muchos empresarios estén hoy teniendo el nivel de ventas que tienen. Aquellos que han invertido, que han apostado al país, están generando mayores ingresos y mayores utilidades. Ministro, decías, te doy. A partir de los 18 mil y un poco más, porque también fue uno de los decretos, sí se va a tener este incremento. Los que tengan ese sueldo superior a ello, ¿no tendrían? No. Hay que dividir las aguas. A ver. Una cosa es el sector privado, que tiene el incremento del salario mínimo, porque al sector público, que es el otro lado que enseguida voy a tocar, no afecta el salario mínimo, porque en el sector público no hay nadie que gane el salario mínimo. Entonces, el salario mínimo aplica para el sector privado, donde sí se paga el salario mínimo, y ahí se aplica el 4% a los trabajadores de acuerdo a una reglamentación que va a emitir el Ministerio de Trabajo. Hay un segundo decreto que habla del incremento salarial en el sector público. Y en el sector público, esta mañana en la BDT, tomamos la decisión de no incrementar el salario del presidente, del vicepresidente, de los ministros, de los viceministros y de los directores generales de las instituciones públicas. A partir de los jefes de unidad, para abajo, sí van a tener un incremento salarial del 4%. Pero esto es para el sector público. En el sector privado, si usted gana 20, 22 mil, sujeto a la reglamentación que saque el Ministerio de Trabajo, usted va a tener un incremento del 4%, al menos. Porque esto también es importante decirlo. El gobierno siempre ha puesto un nivel salarial, como en este caso el 4%, que es la base de negociaciones para el sector privado. Lo que quiere decir que, dependiendo del sindicato y del empresario, negociarán encima ese 4%, si la empresa está bien, en fin. Y si no, mínimamente tienen que generar un incremento del 4%. Entonces, esto es un decreto que hemos sacado, que es el decreto del salario mínimo nacional y del aver básico, que les dije, para el sector público y privado, que no tenga, que no esté dentro de, que no esté más bien superior al director general, donde el incremento salarial más bien es cero, no hay. El presidente no se está incrementando el salario, el incremento en el sector público es exclusivamente para los jefes de unidad para abajo. El tema de la renta de dignidad también es otro de los temas, ¿no? 50 bolivianos. Sí, es algo que también se ha tocado en la reunión. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de junio de este año, de julio en realidad, el primero de julio del segundo semestre, se ha de incrementar la renta de dignidad de 50 bolivianos, como ya el presidente lo ha anunciado. Entonces, es otro elemento también que se está efectuando para que mejore la renta de nuestros abuelitos. Ministro, aprovecho para también enfocar algunos temas que hacen a la economía. Yo la decía porque a partir de ello, de lo que ocurría hace 13 años, hoy Bolivia ha ido mostrando indicadores que también los ha ido socializando. Voy a empezar con algo así muy, muy concreto. Y de repente también polémico, ¿no? Hablando del incremento de la canasta familiar y usted hizo una explicación de la canasta familiar y ahí vienen los 100 bolivianos para ello. En redes sociales y todo eso. ¿Y por qué le hago este tema? Porque la economía, la de demanda interna, tiene movimiento. Y ahí agarraron un elemento que usted explicaba, imagino, en el marco de una entrevista. Pero, ¿cuál es la realidad en este término de la canasta familiar, por ejemplo, para los bolivianos? Bueno, primero que... Y en el contexto, yo le pregunto. Yo creo que para la gente que ha visto la entrevista, queda claro que la oposición y las redes sociales me han hecho decir cosas que no he dicho. Eso es absolutamente claro cuando uno mira la entrevista. Yo jamás me he referido a una canasta familiar. El entrevistador, primero que habló de un ejercicio. Hagamos un ejercicio. A ver, vamos con 100 bolivianos a estos productos que estaban aquí. ¿Qué compraría usted? Me dice. No me dijo qué compraría una familia o de una canasta familiar, porque ahí, por ejemplo, yo le reclamé al conductor, ¿dónde están las verduras? Yo como bastante verdura. Y no había verduras en las canastas que nos trajeron ahí. Después, yo no consumo azúcar, por ejemplo. Yo, personalmente. Entonces, yo tengo un consumo muy diferente a lo que mucha gente puede tener. Entonces, no puedo ser yo el referente de una canasta familiar, definitivamente. Entonces, primer elemento. Segundo, que yo no me referido jamás a una canasta familiar, porque ese concepto es tan complicado de definirlo, Gabrielita, que yo, como profesor universitario, jamás me podría referir tan alegremente a ese concepto. Porque la canasta familiar, que fue una discusión que tuvimos con la Central Obrera Boliviana hacia el año 2013, 2014. La canasta de 8.000 bolivianos. Claro, ellos presentaron una canasta de 8.000 bolivianos. Discutimos su canasta. Y nosotros les dijimos que esa canasta que planteaban tampoco se refleja, porque eran solo alimentos. Y nosotros les dijimos, lo que estamos haciendo dentro del IPC, que calcula el Instituto Nacional de Estadística, que es la inflación, que toma en cuenta 12 rubros, que no solamente son alimentos, bienes consumidos fuera del hogar, este vestimiento, esta recreación, salud, educación, en fin, una serie de rubros que entran en esa gran canasta, que aún así refleja una parte de la medida, porque hasta la metodología para calcular los bienes que en esta canasta, que son internacionalmente aceptados, tampoco reflejan el consumo particular de una familia en particular, porque son promedios de familias. Habrá gente que consuma, no sé, 20 panes al día, otras 5, otras no, en el Oriente, por ejemplo, no. En otros departamentos no se consume ese tipo de productos. En fin, entonces, entrar a la discusión de la canasta es un tema tan complicado que yo lamento que se haya utilizado ese ARDIT para tratar de hacer lo que todos nos dimos cuenta al final, desprestigiar el manejo económico y apuntar al ministro de Economía, porque al final fue un tema personal, porque cosas, inclusive, personales y familiares circularon ahí en ese momento y a propósito de eso. Entonces, estaba claro que el blanco era yo, que no les interesaba la canasta. Entonces, un primer elemento que yo quiero subrayar, yo lamento que haya habido gente que obviamente no me conoce, para haber creído que yo dije lo que me hicieron decir la gente de la oposición y las redes sociales. E inclusive, el poco profesionalismo y ética de muchos medios de comunicación escrito que he reflejado la noticia, entre comillas, citando a una fuente las redes sociales. O sea, vea usted la seriedad, la ética profesional de un medio de comunicación supuestamente serio para tomar como fuente de información redes sociales y no irse a la fuente principal de ver la entrevista y formarse un criterio propio. Y en base a la entrevista, decir, si yo evidentemente he dicho que la canasta familiar se compra con 100 bolígadas. Es un absurdo. Yo le digo, es un absurdo que no solamente ha apuntado a dañar mi inteligencia, sino la inteligencia de la gente que pueda creer que su ministro de economía, que es el que ha hecho un modelo económico, que lo ha hecho exitoso y que ha posicionado al país como el primero en la región durante siete años por encima de todo el resto, pueda decir semejante barra basada. ¿Sobre qué indicadores entonces se maneja o se evalúa este tipo de situaciones? Ahí vamos, a lo que yo mencionaba que es el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor Gabriela, es un índice que se tarda en construir un año. No es un tema trivial. ¿Cómo se construye este índice? El índice encargado de levantar la estadística hace un muestreo en este caso por regiones, por ciudades, hace muestras porque en la ciudad tenemos diferente consumo, en los sectores populares es muy diferente a la zona sur por poner un ejemplo o a el alto por decirte algo en la ciudad de La Paz. Los consumos son diferentes. Entonces se toman muestras de familias y durante un año, durante 52 semanas se hace una encuesta a la familia y le dice a ver a la madre de casa usted en qué ha gastado su plata esta semana y empieza a tomar. Me compró cada día 10 panes ¿no? Entonces multiplicado por eso cuánto al consumo de la semana que usted ha hecho, cuántos kilos de carne, pollo, en fin, todo eso va. Y los consumos son diferentes, ¿verdad? Entonces cada punto de muestreo es diferente. Se alza un promedio porque no son pues en este momento tenemos más de 300 bienes que están en el índice de precios del consumidor pero que usted consume yo consumo y la gente consume Gabriel no son 300 bienes únicamente al año son mucho más pero se toma los más representativos. Se va tomando primero el departamento La Paz por ejemplo y se van tomando todos los que mayoritariamente se consumen donde hay coincidencia porque hay otros bienes que tal vez no se consuman o sea se hace excepcional en un hogar y en otro hogar no. Entonces aquellos mayoritarios van tomando mayor ponderación se llama el peso específico de esos bienes. Eso es de un departamento y sale el índice de precios del departamento. Luego hay que hacer un índice de precios nacional entonces hay que compatibilizar esas mismas encuestas ya esta vez con todas las encuestas que se hacen a nivel nacional lo que pasa en Santa Cruz en Cobija en Tarija en Cochabamba por ejemplo donde el locote es una variable fundamental para la alimentación no puede faltar pero por ejemplo en el oriente no entonces hay diferencias de consumo entonces las familias dedican en Cochabamba por ejemplo buena cantidad de recursos para comprar el locote y hacer la llagua en el oriente no en el oriente no en Tarija por ejemplo no porque hay sustitutos del locote que son productos muy auténticos en fin vea usted que hay diversidad entonces lo que se trata de hacer en el nivel nacional es nuevamente ver cuántas familias cuál es el patrón de consumo en promedio y de ahí sale una canasta familiar que toma en cuenta no solamente el ritmo alimenticio que es diferente sino el consumo fuera del hogar es decir los alimentos que se consumen fuera del hogar cuando uno sale con la familia a comer a una hamburguesa no sé una cena lo que fuera es muy diferente el patrón de consumo entre las ciudades luego está el tema de la vestimenta por supuesto que es diferente nosotros aquí utilizamos sopa más abrigada en el oriente no entonces no puede entrar una chamarra en la canasta familiar del oriente y tampoco puede entrar que se yo una ropa muy liviana en nuestro medio en fin hay diferencias pero van tomando eso en cuenta la vestimenta este es el tema de educación especialmente el pago de pensiones en las escuelas privadas la compra de útiles escolares en fin todos esos elementos en salud la consulta a un odontólogo la compra de algún medicamento todo eso va entrando en salud inclusive el índice que es una canasta mucho más grande pero aún así es una muestra no es de todo el 100% del consumo que hace sino es una muestra representativa estadísticamente y metodológicamente elaborada como lo explico está también la recreación la entrada a los partidos de fútbol por ejemplo se evalúa en fin el pago del celular en comunicaciones en la paz el pago del teleférico pero no hay en ningún otro departamento un transporte como tenemos acá del teleférico entonces entrará otro tipo otra modalidad y así sucesivamente entonces esa es la construcción del índice de precios al consumidor que es lo más aproximado que metodológicamente y de aceptación universal se toma como el indicador que mide la variación de los precios y eso es a lo que nos referimos cuando decimos que por ejemplo el año pasado la inflación fue del 1,5% entonces hay las amas de casa dirán pero hay bienes que suben más de eso sí pero también hay que recordarles a las amas de casa que hay otros bienes que bajan su precio y entonces se van neteando y el resultado final es ese 1,5% Hablado del crecimiento económico y voy a ir a otros temas ministros lo he escuchado decirle lo siguiente y de repente ahí también se venía una especie de crítica si necesitamos fortalecer y seguir con estos indicadores positivos en la región con el crecimiento económico también no hay que tenerle miedo al endeudamiento ¿Olivia se va a endeudar? ¿Hasta qué capacidad? ¿Cómo? Y de repente le decía eso es lo más observado cuando se habla de la economía Bueno mire el endeudamiento a nivel de un país es como el endeudamiento de una familia no es malo endeudarse si se sabe utilizar bien la deuda ¿Se está utilizando bien la deuda? En nuestro caso sí ¿Por qué? Hay países como Brasil por ejemplo que tienen su famosa regla de oro ¿Qué quiere decir la regla de oro? El Estado puede endeudarse y hasta el 25% creo que lo subieron después hasta el 30% de esa deuda pueden utilizar el Estado brasilero para el gasto corriente para pagar sueldos para sus gastos comunes y el 70% restante inversión ¿verdad? y eso es una gran regla de oro que evidentemente el Brasil en su momento de crisis rompió su propia regla en Bolivia tenemos una si esa es una regla de oro nuestra regla es mucho más dura todavía porque el 100% del endeudamiento va a inversión el 100% todo el gasto corriente lo absorbemos con ingreso corriente parte de la inversión se la genera con los ingresos corrientes que tenemos pero la otra parte de la inversión evidentemente es endeudamiento externo y aquí viene lo interesante de eso bueno caramba están invirtiendo y se están endeudando para invertirse cuando entramos al gobierno la relación era 70-30 ¿qué quiere decir esto? los gobiernos neoliberales invertían en promedio 600 millones de dólares año nada más y de los 600 millones de dólares se prestaban el 70% y 30% del financiamiento de esas inversiones estaban con recursos internos cuando nosotros llegamos al gobierno cambiamos la política fiscal y dijimos a la inversa hoy el 70% de nuestras inversiones ya no estamos hablando de 600 millones estamos hablando de 5 mil de 6 mil millones de dólares se financian con recursos internos y solamente el 30% de esos 5 mil 6 mil millones de dólares se financian con recursos externos entonces cambió la figura un elemento importante el otro elemento importante entonces la primera condición de que si estamos endeudándonos bien o mal ahí es muy claro 100% del endeudamiento boliviano va a la inversión no como ocurre en otros países segundo elemento para que uno esté bien una familia volvemos al ejemplo de la familia si la familia se endeuda y compran un bien una casa por ejemplo es una buena inversión lo otro que se tiene que ver para ver si uno se está endeudando bien es si va a poder pagar o no va a poder pagar su deuda como medimos eso es lo mismo que cuando tú te acercas a un banco y quieres prestarte el oficial de créditos va a medirte tu capacidad de pago y como te mide tu capacidad de pago le dice a ver señorita Gabriela cuanto gana verdad cuanto gana porque por los ingresos vienen los ingresos y dice bueno usted quiere prestarse tanto lo puede pagar en 20 años o en un año ellos calculan que el ingreso que va a tener es suficiente para pagar lo que usted se está prestando en X tiempo y no solamente pagar por supuesto el interés o el capital sino por supuesto el interés también ese cálculo también se lo hacen los acreedores nuestros los que prestan plata al gobierno al estado también hacen esa evaluación para ver si el estado les va a pagar porque usted cree que el banco mundial el PID nos regala el dinero no ellos nos están prestando porque quieren están evaluando el país su capacidad de endeudamiento así es entonces todos los días hacen esa evaluación cuando el gobierno nacional va a pedir un crédito y que es lo que ven cuál es el ingreso que tiene Bolivia el producto interno bruto y el producto interno bruto en nuestro país ha pasado el año 2005 de ser 9.500 millones de dólares la valoración de nuestro producto interno bruto ha pasado a 40.000 millones de dólares el año pasado y este año estamos calculando que vamos a sobrepasar los 44.000 millones de dólares de ingreso entonces cuando hay gente que dice nos estamos endeudando y evidentemente cuando uno ve en cifras nominales de 5.000 millones de dólares que era la deuda del año 2005 redondeando hoy tenemos cerca de 10.000 millones de dólares se ha duplicado la deuda externa ¿verdad? y eso posiciona se ha duplicado estamos endeudando pero lo que no dicen estos opinadores esta gente es que el ingreso del país se ha cuadruplicado se ha multiplicado por 4 de 9.500 a más de 40.000 millones de dólares entonces un país que se duplica en su endeudamiento pero que incrementa por 4 su ingreso es o no es sostenible su pago de deuda por supuesto que sí es como de pronto a vos te incrementaran tu salario por 4 veces imagínate y tú solamente incrementaras tu deuda por 2 veces quiere decir que en realidad en términos netos tu capacidad de pago es mayor ahora que cuando estuvimos antes de que te incrementemos tu ingreso en 4 veces tranquilidad me dice no pasa nada con el ingreso no por supuesto por supuesto ahí el ministro de economía puede dormir tranquilo porque no estamos sobreendeudados si es un problema de América Latina el problema del endeudamiento varios países están sobreendeudados caso de la Argentina Argentina le va a decir es complicado Brasil la deuda interna del Brasil es muy alta y hay varios países que están empezando a endeudar Colombia es otro país Uruguay es otro país que tiene altos coeficientes de endeudamiento con respecto a su producto interno Bolivia no Bolivia está entre los 4 países menos endeudados de la región entonces inclusive tenemos espacio para seguir endeudándonos más si quisiéramos pero por supuesto aquí hay que tomar en cuenta la historia la historia la historia nos dice que en la época de la dictadura de Vance nos endeudamos mucho en los 70 y en los 80 tuvimos que pagar la crisis de la deuda externa los malos endeudamientos también conocemos en el periodo neoliberal entonces hemos aprendido de esos errores no vamos a volver a cometer esos asesores de sobreendeudar al país por una parte y de mal utilizar los recursos como es el ejemplo de los gobiernos neoliberales voy con una consulta antes de cerrar ministro con una consulta más y esta está relacionada a la situación usted me dice hace instantes tenemos la tasa más baja de desempleo 4.2 lo que convierte en la tasa más baja de desempleo en la región y cuál es la calidad de del trabajo de nuestro país de los trabajadores y por ello me refiero a esto que también siempre se observa la cantidad de salariados que tenemos y el trabajador independiente si lo decimos de esa manera así es a ver esa es una muy buena pregunta Gabriela primero que el hecho de bajar de 8% a 4% en la tasa de desempleo significa que toda la gente que estaba en la informalidad o que no trabajaba en el año 2005 que estaba en 8% el desempleo hoy gradualmente está siendo empleado pero nuevamente no estamos diciendo que hemos resuelto el problema porque todavía tenemos un 4,2 de desempleo la idea es llegar al 2025 con cero desempleo y a este paso podemos lograrlo sin duda aprovechando que existe todavía este 4,2% de desempleo la informalidad y el trabajo precario todavía está presente en varias empresas privadas en nuestro medio no podemos decir de eso lo mismo de las empresas públicas porque todas cumplen a cabalidad la normativa vigente por lo tanto no hay nadie que gane menos de salario mínimo y no hay nadie que tenga condiciones muy precarias o que esté fuera de la normativa que tiene el Ministerio de Trabajo en cuanto a las condiciones laborales entonces como todavía tenemos un 4,2% eso está sujeto todavía a una parte de la población que está desempleada que lo vemos que no se está tampoco capacitando mejorando en su formación para ser absorbida en el empleo y justamente en esa línea hay un sector que es el que más me preocupa del empleo los jóvenes hoy Bolivia está atravesando por el bono demográfico y cuando estamos hablando del bono demográfico quiere decir que estamos con la población joven en un punto muy importante muy interesante de cualquier país tenemos que aprovechar la fuerza de trabajo de la juventud y entonces hay que mejorar el empleo por eso es que el Ministerio de Planificación ya el año 2017 lanzaba una política de empleo para los jóvenes que eso está dando resultado que es una parte importante para poder un mecanismo muy importante para absorber el desempleo de los jóvenes de la gente joven el empresario hoy Gabriela lo que trata de hacer es contratar con el salario más bajo posible la calidad más alta de trabajador posible que se cuenta en el mercado y todavía hay algunas empresas donde es muy especializado el trabajo donde no enseñan en ningún instituto en ninguna formación de mano de obra y entonces cuando entra ese trabajador por primera vez tiene problemas que tiene que aprender muchas cosas en ese proceso de aprendizaje y el empresario no está dispuesto a pagar ese derecho de aprendizaje de trabajo entonces ahí va el Estado el Estado ha ido en todo este tiempo a pagar el costo social del trabajador ese que es el trabajador joven que ingresa por primera vez al mercado de trabajo que se incorpora a una empresa y el Estado le paga el Estado le paga al empresario para que pueda pagarle a su vez al trabajador todos los beneficios sociales y entonces tiene un periodo de aprendizaje terminado ese periodo de aprendizaje esa mano de obra está calificada de acuerdo a la lógica y como lo quiere el empresario por lo tanto tendría que contratarlo para que continúe su labor ahí entonces estamos haciendo ese tipo de programas para absorber esa mano de obra juvenil especialmente que tenemos en el país y que requiere ser incorporada y vamos a hacer varias medidas todavía en lo que va de este año y los próximos años a objeto de ir mejorando la absorción del empleo en el país es decir todo apunta Gabriela a que el 2025 tenemos que tener desempleo cero muchísimas gracias ministro por acompañarnos estos minutos no pues le agradezco yo en ese pareado además de primero además ha sido un gusto Luis Arce Catacora ministro de economía nos ha acompañado hoy en los estudios nosotros finalizamos el programa muchísimas gracias por su atención nuestro reencuentro el día de mañana permiso buenas noches chau 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 chau